Con tus defectos y virtudes me enamoré Ya tu vida y tus costumbres empecé a querer En el amor y en la pareja me hiciste creer Y en la verdad de tus promesas para que A tus detalles cariñosos me acostumbré Y a las caricias de tus manos sobre mi piel Y como algo sobrehumano te imaginé Y sobre un pedestal te puse para que Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, enséñame a vivir sin ti Si tú te vas, si tú te vas Si tú te vas, ¿qué será de mí? 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 Si tú estás loco más fácil Eres una tristeza Perdóname Y no busques un motivo o un porqué Simplemente yo me equivoqué Perdóname 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 Si hay algo que quiero Eres tú Perdóname Que no me falte tu cuerpo jamás Jamás Ni el calor de tu forma de amar Jamás Ni la ternura de tu despertar Que no me falte jamás Que tu cariño no sea feliz Jamás Sin ti no habría encontrado esta paz Jamás Que me da calma y acaricia mi alma Que no me falte jamás 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 He dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Tuyo nada más Jamás Jamás Mis manos han sentido Más bien que tu piel Porque hasta en sueños Te he sido fiel No dejaré de quererte jamás Jamás Un amor sin cadenas Más No dejaré de quererte jamás Oh, 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 oh Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rodar como una noria Vivir así es morir de amor Y por amor tengo una alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Y quiero ser algo más que eso Vivir así es morir de amor Por amor tengo una alma herida Por amor no quiero más vida que su vida ¡Felancolía! 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 ¡Ibano en las teclas! ¡Maestro Ludovico Magnún en la guitarra! ¡En los coros! ¡Jackie, Alex, Pancho! ¡Mis cuerdas! ¡Gracias! ¡Muchas gracias!